Muy bien, vamos a comenzar entonces el videotest del día viernes. Buenos días, mi primera clase. Buenos días, ella es Jens. Jens. Jensi, ahí sí. Que no se leía completo el nombre. Bienvenida, Laura Karen. Buenos días. Comencemos. Comencemos. El videotest del día de hoy. Vamos a aumentar un poquito. Por ahí. Muy bien. Pregunta número uno es multirrespuesta. Usted puede marcar más de una alternativa. Dice, de las siguientes afirmaciones sobre factores humanos, ¿cuál o cuáles son verdaderas? A. Un conductor que va a mucha prisa tiende a subestimar los riesgos. B. La falta de atención a las condiciones del tránsito es una de las principales causas de accidentes. C. El factor humano es la principal causante de que surjan situaciones de riesgo en el tránsito. D. Discutir con alguien o estar pendiente de la música de la radio aumenta las posibilidades de pasar por alto las circunstancias importantes del tránsito. ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dicen ustedes? Recuerden que la pregunta es de las siguientes afirmaciones sobre factores humanos. ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Esa es la pregunta. Bueno, acá ustedes me marcan que son todas. Veamos. A, B, C y D. Vamos a ver. Y esto es claramente que es correcto, ¿verdad? Número 2. En los espejos retrovisores laterales convexos, los vehículos que se acercan por atrás se ven A. Mucho más cerca de lo que están en realidad. B, un poco más cerca de lo que están en realidad. C, al igual, a igual distancia de la que están en realidad. D, más lejos de lo que están en realidad. Esta es, ustedes me dicen que es la letra D, más lejos de lo que están en realidad. Y eso es correcto. Número 3. Usted se aproxima a un colegio, los niños se están saliendo de clases. ¿Con qué debería contar? A, con que los niños puedan jugar traviesamente y bajar a la calzada. B, con que los niños crucen por el paso peatonal que esté en la calzada. C, con nada en particular, porque los niños saben que no deben bajar a la calzada en forma sorpresiva. ¿Qué? La mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver, y eso es correcto. Número 4. En zonas urbanas y cuando la calzada tiene una pista por sentido, la velocidad máxima permitida a los vehículos livianos es A, 120 kilómetros por hora. B, 50 kilómetros por hora. C, 60 kilómetros por hora. D, 100 kilómetros por hora. Ustedes me dicen que es la letra D. Claramente que la imagen también ayuda un poco, ¿verdad? Número 5. ¿Es permitido estacionarse sobre un cruce peatonal marcado? Bueno, nuevamente la pregunta, ¿es permitido estacionarse sobre un cruce peatonal marcado? A, sí, pero no más de dos minutos. B, no. C, sí, pero solo por emergencia. La mayoría de ustedes me dice que es la letra B. Vamos a ver claramente que en ningún punto no se puede estacionar sobre este cruce. Número 6. Las variables a considerar sobre la caja de cambios son A, la velocidad y la cantidad de combustible. B, la marcha y la velocidad. C, la marcha y el tiempo conduciendo. Ustedes me dicen que es la letra B, la marcha y la velocidad, y eso es correcto. Muy bien. Número 7. El efecto para caídas, cuando ingresa aire a la cabina, se produce sobre los A, 30 kilómetros por hora, B, 50 kilómetros por hora, C, 60 kilómetros por hora. Ustedes me dicen que es la letra C. Vamos a ver, 60 kilómetros por hora, y eso es correcto. Muy bien. Número 8. ¿Qué debería hacer un conductor que comienza a sentir sueño en un viaje? A, terminar el viaje y después dormir. B, detenerse inmediatamente y respirar profundo. C, detenerse en un lugar seguro y dormir una pequeña siesta. Ustedes me dicen que es la letra C, y eso claramente que es correcto, ¿verdad? Número 9. El doctor le ha recetado unos remedios. ¿Cuál es la principal razón por la que debe consultarle si puede conducir o no? A, porque en caso de accidente no estaría cubierto por el seguro obligatorio. B, porque las medicinas pueden afectar la visión. C, porque las drogas influyen en su conducción al ser más rápidas en sus reacciones. D, porque algunas medicinas pueden hacer que sus reacciones sean más lentas. Ustedes me dicen que es la letra D. Y eso es correcto, muy bien. Número 10. ¿Cuál es el impacto de los siniestros de tránsito en Chile? A, los siniestros de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. B, la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los siniestros de tránsito. C, los siniestros de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB en Chile. ¿Qué me dice? Que es la letra C. Veamos. Y eso es correcto. Número 11. Al reemplazarse un fusible fundido, ¿qué debe tenerse en cuenta principalmente? A, que el fusible nuevo sea de amperaje superior para que no se vuelva a fundir. B, cualquier fusible sirve. C, que el fusible nuevo tenga el mismo voltaje y amperaje que el que se ha fundido. D, que el fusible nuevo sea de voltaje superior para que no se funda fácilmente. Ustedes me dicen que la mayoría de ustedes me marca la letra C. Vamos a ver que el fusible nuevo tenga el mismo voltaje y amperaje del que se ha fundido y esto claramente que es correcto. Número 12. En las vías de uso exclusivo. A, circule solo si el tránsito es poco denso. B, no circule por estas vías en horarios en los que no esté permitido. C, no circule demasiado lento por ellas. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 13. Seguridad pasiva o secundaria. Se refiere a... Está encaminada a evitar que se produzca un accidente. La componen los sistemas como los frenos, la suspensión. B, tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un accidente una vez que se ha producido. Son sistemas como el cinturón de seguridad. C, es una seguridad extra en el cinturón de seguridad. Se me dice que es la letra B. Vamos a ver. Y esto es correcto. Muy bien. Número 14. ¿Qué puede provocar manejar en horas de alta congestión vehicular? A, frenar. B, acelerar y girar continuamente. C, frenar y acelerar. En este caso es la letra C, frenar y acelerar. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. Un conductor va circulando con su vehículo y se encuentra que un tramo de la calzada está anegado de agua. ¿Qué medidas debe tomar? A, aflojar el pedal del acelerador para disminuir la velocidad de modo que las ruedas mantengan buen contacto con el pavimento. B, acelerar para aumentar las revoluciones del motor y así ganar potencia necesaria para salir de la zona anegada con rapidez. C, detener el vehículo y bajarse de él, para constatar el nivel de profundidad que alcanza el agua sobre la calzada antes de continuar manejada. Según el criterio de ustedes, ¿cuál es la correcta? Según el criterio me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y claramente que es correcto. Muy bien. Número 16. En los accidentes de tránsito constituyen presunción de responsabilidad del conductor los siguientes casos. A, no respetar el derecho preferente de paso de peatones o vehículos y las indicaciones del tránsito dirigido o señalizado. B, conducir un vehículo sin haber obtenido la licencia correspondiente o encontrándose si está cancelada o adulterada. C, conducir en contra del sentido de la circulación. D, todas las mencionadas. La pregunta es, ¿qué constituye presunción de responsabilidad del conductor? Y usted me dice que son todas, ¿verdad? Y claramente son todas y eso es correcto. Número 17. ¿Qué es la cuneta? A, la línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determinará las áreas de sentido de tránsito opuesto de la misma. Al ser imaginaria, la división es en dos partes iguales. B, área común de calzada que se cruzan o convergen. C, en calles. El ángulo formado por la calzada y el plano vertical producido por la diferencia de nivel entre la calzada y la acera. Usted me dice que es la letra C. Vamos a ver, y eso es correcto. Número 18. Y den, y den, y di, ay sí, perdón, que estaba, lo tenía corrida la pregunta, no la lograba leer. Ahora sí, indique, ¿cuál de las siguientes son las señales de servicio? A, aeropuerto. B, hospital. C, zona de avalanchas. Esto es una multirespuesta, puede marcar más de una alternativa. Usted me dice que es la A y la B. Eso es correcto, muy bien. Número 19. Si cada conductor cumple con respetar las normas de convivencia y comportamiento vial, contribuye con A, que el resto de los conductores pueda tomar decisiones confiando en el comportamiento de los demás. Aquello se llama principio de confianza. B, que la convivencia en el tránsito sea desordenada. C, que el resto de los conductores se sienta con desconfianza al tomar decisiones. Usted me dice que es la letra A. Y eso es correcto, muy bien. Número 20. Un vehículo que viene en la fila en sentido contrario puede salirse de ella para adelantar a otros. ¿Qué medida tomaría usted ante esta situación? A, aumenta la velocidad. B, demuestra su enojo al conductor del riesgo que puede provocar. C, mantiene su derecha y reduce la velocidad. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Vamos a ver y eso es correcto. Número 21. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera con respecto al sistema de retención infantil? Atención que es multirespuesta, más de una alternativa se puede marcar. A, según la normativa responsabilidad de los automovilistas, transportar a los niños menores de hasta 8 años, es decir, hasta que cumplan los 9 años de edad. Transportar a los niños. Hay falta el sistema de retención infantil. B, está permitido transportar a menores de 12 años de edad en los asientos delanteros. C, si se instala mal un sistema de retención infantil, éste no entregará la protección para que los niños viajen seguros. Claramente, ¿verdad? Multirespuesta puede marcar más de una alternativa. Y ustedes me dicen que esto es la letra A y la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 22. Sobre la falla humana en siniestros podemos decir A, que representa cerca del 90% de los casos. B, no hay registro sobre el tema. C, todos son por falla humana. D, solo es el 40% de los casos. Usted me dice que es la letra A. Veamos que representa cerca del 90% de los casos y eso es correcto. Número 23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga en el conductor? A, disminuye el número de maniobras realizadas. Por ejemplo, se corregirá la trayectoria menos veces. D, aparecen movimientos indicadores de fatiga, cambios de postura frecuentes, estiramientos, bostezos constantes, acomodos en el asiento, movimiento de las manos como rascarse o las llamadas conductas lúdicas como cantar, silbar o dar golpecitos rítmicos en el tablero. C, serán más lentos e imprecisos. D, menor tiempo de reacción. Les recuerdo la pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga del conductor? ¿Es la que no corresponde? Ponga atención. Marque su respuesta. Atención con la lectura de la pregunta. ¿Cuál es la que no corresponde? Aquí las opiniones están bastante divididas. Hay gente que me marca la A, otros me marcan la D, otros me marcan la C. Vamos a ver. Disminuye el número de maniobras realizadas. ¿Ya? ¿Aparecen los movimientos? No, eso sí corresponde. Los movimientos serán más lentos y precisos. Eso también corresponde. Menor tiempo de reacción. Podría ser la D, ¿verdad? Menor tiempo de reacción. Vamos a marcarla. Varios de ustedes me están marcando la letra D. Y vamos a ver si corresponde o no. Y eso es correcto. Recuerde, menor tiempo de reacción. Aquí nos están preguntando cuál es la que no corresponde. En este caso, una persona que está fatigada o con sueño, tendría más, se demoraría más en reaccionar. ¿Ok? Y aquí, la que no corresponde es menor tiempo de reacción. Por eso hay que leer muy bien las preguntas. ¿Bien? Número 24, con respecto al alcohol en la conducción. Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol. B, la capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ven afectados con solo dos tragos de licor fuerte. C, la capacidad de reacción de una persona se ven afectadas con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. Muy bien, ustedes me marcan la letra C. Y eso es correcto. Número 25, luz alta. Luz proyectada por los focos delanteros de los vehículos en forma paralela a la calzada, cuya potencia permite visualizar obstáculos a una distancia no inferior a 150 metros. Esto es A, falso. B, verdadero. Letra B, verdadero. Y eso es correcto. Muy bien. Número 26, frente a una situación normal, ¿cuál es la forma más segura de frenar? A, colocando el cambio neutro, frenando fuerte y luego soltando el freno justo antes de detenerse. B, frenando fuerte, poniendo la palanca de cambio neutro y tirando el freno de mano justo antes de detenerse. C, frenando suavemente, luego un poco más fuerte cuando comienza a detenerse y después aflojando a poco el freno antes de detenerse. D, frenando suavemente, presionando el pedal de embralle y tirando el freno de mano justo antes de detenerse. Aquí hay personas que me marcan la letra D y otros me marcan la letra C. Y la pregunta era, frente a una situación normal, ¿cuál es la forma más segura de frenar? Si tenemos que frenar frente a un semáforo, ¿será necesario ocupar el freno de mano? Frente a una situación normal. Frente a una situación normal. No se ocupa, en este caso, el freno de mano. Veintisiete. ¿Qué son las demarcaciones? A, símbolo, palabra o marca de preferencia longitudinal o transversal, pintado en la calzada para guía de tránsito de vehículos y peatones. B, en las calles el ángulo formado por la calzada y la acera. En los caminos es el foso lateral de poca profundidad. B, perdón, C. Línea longitudinal a la calzada, demarcada o imaginaria, determina los sentidos opuestos de circulación. Si no existe demarcación, la división es en dos partes iguales. Usted me dice que es la letra A. Recuerde que nos están preguntando sobre las demarcaciones y eso es correcto. Número veintiocho. Indique el modo más simple de limpiar los bornes sulfatados de la batería. A, con agua destilada. B, con ácido sulfúrico. C, con agua con bicarbonato. Claramente que la imagen aquí también ayuda, ¿verdad? La mayoría de ustedes me está marcando... Bueno, hay gente que me marca la letra A, con agua destilada. Hay otros que me marcan la letra C. Vamos a revisar y la correcta es con agua con bicarbonato. ¿Ok? Cuando los bornes se encuentran sulfatados, se debe realizar el siguiente truco. Limpie la batería. Prepare una mezcla de bicarbonato de sodio disuelto en agua caliente. Aproximadamente una cucharadita en polvo por una taza de agua y limpie. ¿Bien? Siguiente pregunta, 29. En esta ocasión usted va conduciendo a 70 kilómetros por hora y ve un animal en el camino y por el retrovisor en un vehículo cerca. ¿Qué hace usted? A, frena en seco. B, continúa derecho frenando suavemente para no arrollar al animal ni ser alcanzados. C, se desplaza a la izquierda. D, acelera. B, continúa derecho frenando suavemente para no arrollar al animal ni ser alcanzados. ¿Cuál de estas medidas no corresponde a la conducción cuando la calzada está con nieve? A, al entrar a una curva se debe hacer a una velocidad tal que no sea necesario para usar los frenos en todo el desarrollo de ella. B, los frenos, el acelerador, el embrague, palanca de cambios y dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad para evitar que el vehículo pierda el control. C, es un error seguir las huellas dejadas por los otros vehículos porque pierde la adherencia del neumático con la calzada. Atención, la pregunta nos dice cuál es la que no corresponde a la conducción con nieve. Muy bien, algunos de ustedes me están marcando la letra C. Yo voy a marcar la letra C y esto es claramente que es correcto. Número 31. Cuando dos o más vehículos circulen en un mismo sentido por la derecha, cada conductor debe mantener una distancia con el que lo antecede de manera. A, que cualquier otro pueda adelantarnos. B, que cuatro vehículos puedan adelantarnos. C, que tres vehículos puedan adelantarnos. D, que dos vehículos puedan adelantarnos. C, que tres vehículos puedan adelantarnos. Marque su respuesta. Aquí hay opiniones divididas. Hay personas que me marcan la A, otros me marcan la C. Otros me marcan la D. ¿Cuáles son las alternativas que tengo más marcadas? Creo que es la letra A. Veamos si la A. Vamos a leer también su explicación. Que cualquier otro pueda adelantarlo. Veamos si es así. Y eso es correcto. Muy bien. Sobre esta materia, la ley señala que cuando dos o más vehículos circulan en un mismo sentido por la derecha, cada conductor debe mantener respecto del vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier otro pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. La misma ley exime de tal disposición solo a los vehículos que marchan en caravana en un portejo fúbico. Ahí está claramente la explicación. Número 32. El consumo de una pequeña dosis de alcohol puede llevarnos a una disminución de nuestro tiempo de reacción. B, que nuestras reacciones sean más rápidas y precisas. C, conducir de manera arriesgada. Ustedes me dicen que es la letra C, conducir de manera arriesgada. Y eso es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Cuál de los tipos de señales mostrados le indican a un conductor que no haga algo? A, ilustración C, B, ilustración A, C, ilustración B. Que no haga algo. Ustedes me dicen que es la ilustración C. Perdón. No, me equivoqué. A ver, vuelvo a leer. Ustedes me dicen, perdón, la opción A. La opción A. Atención. La opción A. ¿De qué opción me están hablando ustedes? ¿De la señal? ¿O de lo que dice la alternativa? Porque si yo marco la alternativa A, me está marcando que la ilustración C es la que no dice, la que no haga algo, ¿verdad? A, mucha atención con aquello. Muy bien, lo que dice la alternativa. Exacto. Muy bien, excelente. Entonces, ilustración C. Y claramente que eso es correcto porque esto indica una prohibición o mandato. Número 34. ¿Qué indica la luz roja y verde de este tipo de semáforo? A, precaución. B, alerta. C, detención. Bueno, excepto los vehículos que giran a la izquierda. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Eso es correcto. Última pregunta de hoy. ¿Cuál es el mejor consejo para una conducción segura? A, contar siempre con tiempo de sobra al conducir. B, no respetar los límites de velocidad. C, mantener la prisa. D, tratar de conducir durante la noche en viajes largos. Letra A, contar siempre con tiempo de sobra al conducir. Y eso es correcto. Vamos a corregir el examen entonces. Y esto nos dice que hemos tenido cero fallos el día de hoy. Creo que nunca habíamos tenido cero fallos. Así que, en esta oportunidad, no nos equivocamos en ninguna pregunta. Tuvimos 35 preguntas correctas. En este caso, claramente, que usted aprobaría un examen teórico de conducir. Muy bien. Perfecto. Nos volvemos a encontrar en un ratito más a las 11 de la mañana. Recuerden que hoy día tenemos capítulo doble del estudio del libro para la conducción en Chile. Nos vemos a las 11 de la mañana en un ratito más. ¿Ok? Que estén muy bien. Chao. Saludos. Saludos.